Hasta ahí, en lo futbolístico, todo bien. Una sensación, una gran transmisión televisiva a nivel internacional. La polémica vino una vez concluido este partido. No podían faltar los berrinches y el escándalo de Diego Armando Maradona, esta vez con Juan Sebastián Verón. A ver, veamos. Todo comenzó algún tiempo atrás con declaraciones cruzadas. Siguió en este partido, con esta infracción de Verón a Maradona. Hasta aquí, todo normal. Fíjate, se comete la infracción y nadie le dice nada al otro, ni uno ni el otro. Sigue feliz Diego, bueno, se terminaba el primer tiempo. ¿Un saludo? Sí, no, 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 lo dejó pintado. La brujita y después, a ver si escucha algo. Como que se están pasando facturas, ¿no? Claro, lo hicieron públicamente y aquí cara a cara. Vamos a estar metiéndonos, Pablo, ¿eh? No, pero Diego, fíjate cómo va tomando temperatura. Sí. Yo también estoy en su grave, Roja. No, yo no te baludeo. Yo estoy en su medio de la cara, boludo. Pero una situación desubicada teniendo en cuenta el contexto, ¿no?